Trabajan la tierra y cuidan de los animales para producir alimentos de calidad, pero también son empresarios. Los agricultores y ganaderos gestionan explotaciones, que a su vez son empresas y tienen unas características que las diferencian del resto, y sus necesidades para financiar sus actividades son también, por tanto, diferentes. La diferencia de la financiación del sector agrícola es que el sector agrícola tiene unos ingresos diferentes por año, que hay años en que, debido a las condiciones climáticas o a las variaciones de la producción por otras circunstancias, hay menos ingresos, hay una variabilidad de ingresos muy grande en el sector. Entonces, eso hace que se tenga una mayor necesidad de financiación. ¿Eso es una dificultad? No, es un hecho. Es un hecho del sector agrícola, igual que es un hecho que sus cobros y sus pagos del sector agrícola tienen una diferencia, no son constantes como los de otros sectores todos los meses, sino que los cobros llegan cuando se vende la cosecha y los pagos, en cambio, llegan al principio de la campaña. Para responder a estas necesidades, sobre todo en materia de financiación, las entidades financieras se han adaptado. Hoy en día el sector agro es muy potente y las entidades financieras han visto en el sector un negocio importante y se han tenido que adaptar a sus necesidades. No es lo mismo cualquier empresario que mensualmente recibe unos ingresos que un agricultor que, en función de la política que tenga en su cooperativa o en su industria, va a recibir los ingresos. No obstante, las entidades financieras están adaptadas totalmente al sector y gracias a ellas se consiguen que los proyectos salgan adelante. Uno de los principales avales y estabilizadores de la renta de los productores son los fondos que llegan desde la política agraria común, la PAC. Suponen un montante de 5.000 millones de euros al año para el conjunto de España y solo en ayudas directas, unos fondos que hay que gestionar. De cara a las entidades financieras, supone el hecho de que los agricultores sepan que van a cobrar la PAC, las entidades financieras conceden sus propios créditos de una manera más fácil. Para las entidades financieras la PAC es un seguro, es un aval del propio agricultor. Entonces, en ese sentido, el papel del FEGA es asegurarnos que esas ayudas llegan. Todo el papel de todo el sistema de organismos pagadores en España, el FEGA es el coordinador de 18 organismos pagadores. Nuestra labor es que esos pagos lleguen en plazo, lleguen a los agricultores que los merecen y lleguen sin ningún tipo de problemas, sin fraudes, evitando los fraudes y en eso trabajamos. Además, para la incorporación de jóvenes a la actividad agrícola, hay ayudas a la primera instalación, que suponen un primer empujón para todos los que cumplen los requisitos, aunque no son suficientes. Los bancos y la administración están ayudando algo, pero a la hora de una persona que quiera empezar de cero, tener que comprar tierras, tener que comprar maquinaria, las ayudas no son muy grandes. Tiene que meterse en un préstamo con alguna caja de ahorros o algún banco. Uno de los principales capítulos de gastos, en los primeros momentos, es la adquisición de tierras. Además, hay que hacerse con maquinaria, estructuras de regadíos, infraestructuras energéticas, entre otras muchas inversiones. Para gestionar con éxito, su plan de negocio no es tan solos. Las organizaciones y las cooperativas agroalimentarias prestan un servicio de asesoramiento. Normalmente los agricultores, cuando vienen a cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha, vienen con la necesidad de que les asesoremos en llevar a cabo sus proyectos. Ahora mismo, la consejería o las distintas administraciones públicas están apostando por los jóvenes agricultores para que dentro de la agricultura tengan su forma de vida. Para ello, hay una serie de subvenciones a las cuales se remiten a nosotros para que les ayudemos a abordar ese tipo de proyectos. Según los datos oficiales, con este apoyo, en España se han incorporado unos 13.000 jóvenes. Aunque da trabajo por hacer para que la savia nueva consiga rejuvenecer un sector primario que es clave para el futuro del territorio rural y para garantizar una alimentación segura y de calidad.